No le podemos tener miedo a las acciones del otro y por eso quedamos callados, porque por eso es que hay tanto divorcio y tanta problemática de pareja. Ay no, yo no me atrevo y si me voto, si te voto bueno, ese no era el indicado, no era lo que tú merecías, tú mereces algo mejor. Porque es que no debemos aguantarle al otro que sea como le dé la gana, si a nosotros no va a hacer daño. Con esto, lo que trato de explicarle a ustedes es que ser pareja, amar a alguien significa buscar su bienestar. Y cuando yo veo a esas parejas que no le importa lo que piensa el otro, señores salgan corriendo, que eso no le conviene, porque realmente ahí no hay amor, ahí lo que puede haber es mucha pasión. Y la pasión no sostiene una relación de pareja. Óyeme, tú y yo no podemos desbaratar en una cama, que gente me lo dice, lo que pasa es que mira, nosotros no entendemos en esa cama. Jesús Santísimo, digo, sí, ¿qué hacemos con las otras 23 horas y media? Y te estoy dando mucho tiempo. Ser pareja no es tan solo entendernos en una cama. Ser pareja, nosotros respetarnos, querer caminar juntos, tener un proyecto de vida, saber manejar las crisis, admirarnos, empujarnos, ayudarnos. Hay gente que no está dispuesta a lidiar con eso, entonces quédese solo, quédese solo.